Hola de nuevo mis queridos amigos y hermanos. Un día más nos damos cita a través de este medio. Por fin nos encontramos en viernes, en el día de la preparación y vamos a tratar de disfrutar de la presencia del Señor como siempre y qué mejor que entrar con bien en el día del sábado que meditando en la palabra de Dios, ¿verdad? Muy bien, antes de comenzar la meditación de hoy te invito a que podamos orar juntos. Amado Padre que estás en los Santos Cielos, Señor. Agradecemos tu cuidado, tu protección durante toda esta semana. Agradecemos, Señor, el que tú hayas de alguna forma cuidado de tus hijos, que puedas haber estado al lado nuestro, Señor, en cada una de nuestras necesidades. También nos has acompañado en los momentos de alegría. Gracias, Señor, porque tú caminas con nosotros y nos guías de tu mano. Ahora, Padre, asístenos con tu santa presencia, un genos con tu santo espíritu, que podamos comprender y entender tu santa palabra y que la podamos poner por obra. Ayúdanos también a entrar con bien en tu día santo, en tu día de reposo, que podamos encontrarnos contigo y que podamos disfrutar del sábado de tu compañía y también de la compañía de nuestros seres queridos. En el nombre precioso de Jesús hemos orado. Amén. Muy bien, si tienes la Biblia a mano, te invito a que puedas acompañarme en la lectura de unos versículos que se encuentran en el libro de Isaías, capítulo 61, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice allí la palabra de Dios, el Espíritu del Señor, el Eterno, está sobre mí, porque me ungió para predicar buenas nuevas a los pobres, me envió a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados. No cabe ninguna duda de que este texto es un texto mesiánico, apunta directamente al Mesías, a Jesús. Son unas líneas que escribe el profeta Isaías y aproximadamente unos 700 años antes de que Jesús pudiese venir como tal a la tierra. 700 años antes del nacimiento de Cristo. Y es interesante porque el texto bíblico reseña de alguna forma cuál iba a ser la misión del Mesías. Y dice el texto bíblico que iba a consistir, ¿verdad?, después de ese ungimiento que se produce en el bautismo de Jesús cuando el Espíritu de Dios desciende sobre él como una paloma, ¿verdad?, dice el texto de Juan. En ese momento el Mesías es ungido y entonces se va a adentrar de lleno en la misión. Y dice el texto bíblico que Jesús va a ser enviado para vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de cárcel. Va a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y finalmente, dice el texto bíblico, a consolar a todos los enlutados. En resumidas cuentas, la misión de Jesús iba a consistir en traer el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza para la raza caída. Donde hay dolor, Jesús iba a poner curación, sanación. Donde había desesperación, desesperanza, Jesús iba a poner esperanza. Porque en eso consistía el evangelio de la salvación, las buenas nuevas que iba a traernos el Mesías. Y por si fuera poco, finalmente iba a entregar su vida por cada uno de nosotros. Ese iba a ser el colofón final en este mundo, entregar su vida para que nosotros pudiésemos tener la salvación. Y Lucas también, en uno de sus capítulos, en el capítulo 4, que te invito a que puedas acompañarme en la lectura, Lucas capítulo 4, ahí también se va a reflejar cuál iba a ser la misión de Jesús, por decirlo de alguna forma clara, ¿verdad? Dice el versículo 43, Lucas capítulo 4, dice, pero él les dijo, es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios también a las otras ciudades, porque para esto he sido enviado. Jesús tenía clara su misión. Él había venido a este mundo para anunciar el evangelio de salvación y lo iba a hacer de ciudad en ciudad, de región en región. Iba a recorrer toda la zona de Palestina para tratar de impulsar el mensaje de salvación. Finalmente el Señor, con su partida después de la resurrección, dejaría en manos de los discípulos de sus apóstoles esa extraordinaria obra, la de poder llevar el evangelio de salvación a otros. Pero ahora uno se pregunta, y en este momento, en el contexto en que nos estamos viviendo, ¿cómo podemos llevar el mensaje de salvación nosotros, el mensaje de Jesús? Si apenas podemos tener contacto con las personas, si nos exigen mantener distancias de seguridad, si además tenemos que ir con la mascarilla puesta. Verdaderamente nos encontramos en unos tiempos difíciles. Durante esta semana hemos podido de alguna forma reflexionar en los vídeos que se ponían acerca del evangelismo que se está haciendo, esos vídeos que se han grabado para las personas que todavía no conocen el mensaje, ¿verdad? Y hemos tenido que hacerlo a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, de YouTube, de Instagram y de otras redes, porque no podíamos hacerlo en la iglesia físicamente. Nuestro contexto en cuanto a la evangelización ha cambiado y sigue cambiando. Quizás tendremos que adaptarnos para que el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, el cual inició Jesús en este mundo, podamos nosotros también seguir impulsándolo por los medios que Dios ponga a nuestro alcance. Porque finalmente la misión debe seguir y Jesús nos encomendó esa misión. Desde luego que el evangelio es claro. Jesús, ¿verdad? Después del versículo, de los versículos que hemos leído de Isaías, la misión de Jesús es clara. Él vino a buscar al ser humano. Lucas lo dirá, ¿verdad? En el capítulo 19, versículo 10, dice allí Jesús, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa era la misión de Jesús y también va a ser ahora nuestra misión. El poder llevar el mensaje de salvación a otros. La misión de Jesús estaba enfocada, centrada, orientada en la salvación de los seres humanos. Y nuestra misión debe estar enfocada de la misma manera. Tratar de buscar y salvar lo que se había perdido. Hay un mensaje de esperanza, hay un mensaje de salvación que nosotros como creyentes tenemos el privilegio de poder dar, de poder comunicar. Quizás no lo podemos hacer de forma física, quizás no nos podemos encontrar ya como antes con los vecinos en el ascensor, donde podríamos tener a lo mejor alguna palabra, donde podríamos dejar un mensajito de esperanza, quizás despertar el interés. Pero de alguna forma tenemos también los medios de comunicación donde quizás a través de estos medios podemos enviar el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación. La misión debe de continuar, el mensaje debe ser dado a todo el mundo. Jesús tenía clara cuál era su misión, pero ¿y nosotros? ¿Tenemos clara cuál es nuestra misión? ¿Cuál es el mensaje? ¿O de alguna forma estamos descuidando nuestra misión? Y a la vez descuidando nuestra salvación. Yo quisiera que me acompañaras a leer otros versículos que se encuentran en la epístola a los hebreos, en el capítulo 2, que tiene la Biblia a mano, me puedes acompañar, hebreos, capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 1 al 4, donde dice allí, por tanto, con más diligencia debemos atender a lo que hemos oído para no desviarnos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y fue confirmada para nosotros por los que la oyeron. Y Dios apoyó el testimonio de ellos con señales, prodigios, diversos milagros y dones del Espíritu Santo, distribuidos según su voluntad. El Evangelio de salvación ha sido dado por Cristo Jesús a la humanidad. Lo legó en los discípulos y en sus apóstoles, y lo legó también en nosotros. Hay un mensaje de salvación que debe ser dado al mundo, pero también es un mensaje de salvación para nosotros. Ahora aquí Pablo nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mis queridos hermanos, ¿podemos de alguna forma, como dice Pablo, descuidar nuestra salvación? Es más, ¿habrá alguno entre nosotros que ya la está descuidando? Porque ya no sólo consiste en predicar el Evangelio, sino en poder abrazar el Evangelio de la salvación. Descuidaremos nosotros una salvación tan grande, tan hermosa. Cuenta la historia que el atleta Wayne Eshachas, en el año 1960, se dirigió con el vuelo desde su país a participar en los Juegos Olímpicos en la ciudad de Roma, en Italia. Estaba todo previsto. Se había entrenado, se había preparado y ahora iba a correr en la disciplina de los 800 metros. Pero finalmente, Wayne Eshachas no ganó la competición. Es más, tampoco participó de ella. La razón cuenta la historia que se había quedado dormido. Las lágrimas amargas, abundantes, que derramó luego, después, de esa frustración, no pudieron mitigar la culpa de su increíble negligencia. Había descuidado su compromiso con su país. Él representaba a Surinam. Pero finalmente, todo quedó en agua de borrajas. Todo por la negligencia, por descuidarse. Y eso no nos puede acaso también pasar a nosotros, que descuidemos nuestra salvación. ¿De qué sirve todo lo que ha hecho Jesús, su sacrificio? ¿De qué sirve su intercesión en el cielo? ¿De qué sirve haber venido a este mundo, a esta tierra, a traer el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, si yo finalmente descuido esa salvación? Si la estimo como algo que no tiene importancia. El apóstol Pablo llega a decirle a los filipenses, en el capítulo 2, versículo 12, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora, que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hay que ocuparse en la salvación. No podemos ser negligentes. No podemos, de alguna forma, descuidarla, como dice Pablo. Porque si no, ¿qué nos va a quedar cuando Cristo venga? ¿Un castigo? ¿La retribución que él llega a decir? No debemos descuidar nuestra salvación. Debemos de ocuparnos en ella con temor y con temblor. Nos acordamos de Zaqueo. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es también un hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si Cristo está en tu vida, la salvación está contigo. Pero si Cristo no está en tu vida, si tu relación con Cristo no es correcta, quizás a lo mejor estás descuidando la salvación. Y necesitamos de Cristo para obtener la salvación. El apóstol Pablo llega a decir, y con este versículo concluyo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado de esa carrera, de la carrera de la salvación. Al igual que Wynne y Sajas, muchos se quedarán dormidos. Muchos descuidarán su salvación. Pero ¿y tú? ¿La vas a descuidar? ¿La vas a tener en poca estima? ¿O por consiguiente vas a hacer como Zaqueo? ¿Vas a dejar que Cristo entre en tu casa, en tu vida? Que tu relación con Él pueda ser de tal manera que la salvación sea algo permanente y bien atendido en tu vida cristiana. Ojalá sea así, mi querido hermano y amigo que me escuchas en este momento. Ojalá que Cristo pueda estar presente en tu vida, en tu hogar, en tu trabajo, donde quiera que estés, cada día, cada minuto, cada segundo. Que el Señor te guarde y te deseo una feliz entrada de sábado. Amén. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar, hoy es el día de tu salvación, es hoy, es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar, no hay, sin vacilar, no hay, sin vacilar, no hay. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés, hoy es el día de tu salvación, Deja que te limpie Deja que te limpie Deja que te limpie Deja que te limpie Deja que te limpie